Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de nada de cuenta a mi canal, en el día de hoy vamos a ver cómo completar el desafío se acabó. Como podemos ver, en su último nivel nos pide que consigamos 250 bajas en total con la pistola en la cabaña de pesca en Shinonuma. Este desafío no les voy a decir que es sencillo porque la zona que nos piden es muy específica y está muy pequeña, pero bueno, hay formas de hacerlo. Ahora, lo primero que tenemos que saber, nos pide que sea específicamente Shinonuma, nos pide que sea específicamente con pistola y nos pide que sea específicamente en la cabaña de pesca. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que debemos de saber es qué es la cabaña de pesca. La cabaña de pesca es la cabaña que se encuentra al fondo por la zona de la trampa de troncos, que es la misma zona por la que entramos para ir a las mejoras de artefactos. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide que vayamos a esa cabaña y estemos matando con pistola. Ahora, esta cabaña es también la cabaña donde conseguimos lo que viene siendo una de las piezas que es para el arma especial, que es la que ocupamos para poder utilizar como antena para los pasos del Istrek. Entonces, esta zona es una zona muy pequeña, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué les voy a recomendar yo? Yo les recomiendo que se vayan a una ronda medianamente alta, que tengan suficiente debida, suficientes escudos y algunos pactos que les cubran sobre explosivos, porque les voy a recomendar que tiren de caja. Porque en este caso, yo desde mi juego, lo que me comentó mi compañero Miguel es que a él le contó lo que viene siendo el arma de la Raygun, como pistola. Entonces, lo que yo intenté fue conseguir esa arma. Por suerte, en ronda alta, 35, 34, no recuerdo cuándo fue, fui a tirar de caja y me salió la primera la Raygun, una vez que haya completado también un desafío que veremos más adelante, que es con la Wonder Waffle. Entonces, me salió la primera, me la equipé, traía un escudo en la espalda, traía buenas bebidas, traía buenos pactos que me cubrían sobre explosión y me fui con lo que viene siendo la Raygun. Ahí estuve aguantando algunas rondas, obviamente me bajaban, pero en 3 segundos el escudo. Lo bueno es que traía una ventaja o un pacto más bien dicho, que me activaba la obra sonadora cada que me golpeaban por la espalda, o muy continuamente que me golpeaban por la espalda. Entonces, eso me ayudó bastante. Entonces, ¿qué es lo que hice? Mi estrategia fue, ¿sabes qué? Voy a meterme a darme con todo contra todos y en cuanto yo sintiera o yo viera que mi vida empezaba a bajar mucho o que me iban a estar a punto de romper lo que viene siendo el escudo, o el blindaje más bien dicho, para no confundirlo con el escudo que traía yo en mi espalda, yo salía corriendo y me iba a hacer mi recorrido normal hasta la zona de excavación, mejoraba mi arma si acaso me tocaba, me compraba mi escudo, me compraba mi munición y me regresaba a la zona. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que los zombies se vuelven a reiniciar. Entonces, estaba tratando de hacer eso para que no se me acumularan tantos. Y también, obviamente, no voy a ser tonto, no me voy a arriesgar de más. Si yo veo que no puedo aguantar, la aguanto la ronda afuera. Y ya cuando venga la siguiente ronda, aguanto algún momento adentro lo más que pueda y me salgo. ¿Por qué? Porque es mejor salirme e intentarlo en la siguiente ronda que quedarme que me tiren y que pierda todas las bebidas o que pierda todas mis ventajas o que definitivamente no tenga reanimación y no pueda recuperar lo que viene siendo el avance de este desafío. Ahora, este desafío cuenta con tres niveles. Y para su primer nivel, nos pide que matemos un total de 50 zombies con una pistola dentro de la cabaña de pesca. Para el segundo nivel, nos pide que sean 100 bajas. Y como pueden ver, en el tercer nivel, lo que nos pide es que consigamos 250 bajas en total con la pistola en la cabaña de pesca en Shino Numa. Como podemos ver, este desafío es relativamente... No sencillo, diría yo, pero sí se puede facilitar bastante. De igual manera, no se preocupen tanto, no te pide que sea en una sola partida. O sea, tal vez en una partida saquemos 50, tal vez saquemos 100, tal vez saquemos las 250, como fue mi caso. Pero tampoco se preocupen porque no es algo que nos piden específicamente para una sola partida. Entonces, vayan poco a poco, vayan haciéndolo. Cuando tengan oportunidad, vayan matando dentro de la cabaña. Si pueden conseguir el Raygon, ármense con todo lo que puedan y vayan y hagan lo más posible porque el Raygon está contando como pistola. Y terminar el desafío lo antes posible. Y olvídense de esa zona porque está muy cerrada. Es muy complicado aguantar rondas ahí. Seas quien seas, llámetes como te llames. Es complicado estar ahí por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque te salen de muchas zonas. Hay muchas ventanas, hay muchas puertas. Y es muy sencillo que te trapeen porque las puertas de ahí están pequeñas. Entonces, te encierran muy fácilmente. Así que nada, yo creo que de momento me despido. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Recuerden que los comentarios están abiertos para cualquier duda, aclaración o comentario o lo que quieran sobre este u otro desafío y nos vemos en la próxima.